Que le puso una pistola hacia la cabeza. Y yo creo que el más importante de todos es el de las estancias. La suspensión que se logró el martes crea un muy buen precedente y ayuda a 314 mil niños que ahorita estaban en un limbo. A ver, explícanos qué hiciste tú. Sí, pues nosotros nos inconformamos que no puede el presidente modificar un programa que se etiquetó en presupuesto de egresos. Lo prohíbe la Constitución. Entonces le dimos mucha materia jurídica para que se ganara vía una controversia constitucional. Las controversias las pueden presentar los gobernadores. Ni uno le quiso entrar. Nadie se quiso ir contra el presidente. No, pues de tu partido no hay nadie. Está Jalisco, pero también... Ah, claro. Pero Jalisco sí. Sí, pero andan muy concentrados en sus temas. Sí, Jalisco no se raja. Bueno, y en esta ocasión hasta fuimos con nuestro gobernador, con el Bronco de Nuevo León. No, y lo que hicimos fue a todas las estancias de Nuevo León, que son 211, invitarlas a un amparo colectivo. El viernes las amparamos y el martes, yo estaba en Canadá, llegué el martes a las 5 de la mañana de la madrugada, ya siendo miércoles. Entonces, nos dan la grata noticia que nos dan la suspensión a nivel nacional, fue lo más importante. Es federal. Pero ¿qué quiere decir que les dan la suspensión? O sea, que lo que había propuesto el presidente no puede llevarse a cabo. Exacto. Lo que el juez resolvió es que el acto del gobierno afectaba en un tema social nacional a miles de familias y a las estancias que hoy están inscritas en el IMSS y que, por tanto, tenían que publicar las reglas que llevan dos meses sin publicar y empezar a dar los apoyos que se etiquetaron en el presupuesto. Pero los apoyos antes se daban a las estancias. Así es. Y ahora se van a dar a los jefes de familia. ¿Qué va a pasar después de esta suspensión? Con esta suspensión están obligados a seguir con el mismo programa que existió en 2018, que lleva ahí desde el 2010, y obligados a pagar a las estancias que cumplan los requisitos el apoyo, que es el de 950 pesos por niño y el doble con una discapacidad. Entonces, la buena noticia es que estos dos meses, estos 314 mil niños no tuvieron cuidado porque las estancias decían, ya no tengo dinero para... No todas, no todas cerraron. Algunas sí se vieron en la necesidad de tener que cerrar. Porque no había recursos. Pero entonces, ¿eso ya es un hecho? O sea, ¿ya lo dictaminó el juez? El juez lo resolvió el martes. Les dio 24 horas a partir de la notificación. La notificación fue ayer a las 6 de la tarde. Es decir, ya se cumplieron. Ya se cumplieron, no cumplieron. Y eso nos motiva a que mañana, yo voy a Monterrey ahorita en unas horas, vamos a presentar un incidente de violación de sentencia. para que el juez ya se ponga duro y obligue, multe o destituya, si no hace caso, a la Secretaría de Bienestar. O sea, es un juez que está basado en Monterrey, Nuevo León, pero fue una resolución federal. Así es, es un juez federal. Tiene la circunscripción en el cuarto circuito, que es Nuevo León, pero sus sentencias tienen efectos a nivel nacional. Y esta no fue la excepción. Ya. Entonces, lo que se esperaba que pasara hoy, antes de las 6 de la tarde, o con límite de 6 de la tarde, era que volviera a operar. Sí, ellos estaban obligados a que las reglas que se publicaron en 2018 se publicaran hoy. Y al mismo tiempo que se publicaran, dispersaran los apoyos o el subsidio. El recurso. El presupuesto está dándole a este programa 2.400 millones de pesos, que desde enero están atorados, estancados en la tesorería y no le está llegando a las estancias. Sí, porque no se lo han dado ni a las estancias ni todavía a los padres de familia. Así es. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque supongo que el presidente va a seguir insistiendo en que quiere que el recurso sea dado directamente a los padres de familia, que no a las estancias. Sí. Pues, el incidente de suspensión lo que va a lograr es que el juez, ahora sí, con mano dura, obligue, con medidas de apremio, a la autoridad responsable, que es la Secretaría de Bienestar. No queremos... Que por cierto, ni nos toma la llamada, ¿verdad? No. No. O no, conmigo ni se han comunicado. El Senado, por unanimidad, envió un exhorto. No se han comunicado, andan desentendidos. Pero también tenemos información que dentro de la Secretaría andan, pues ahora sí que preocupados, porque ellos sabían que jurídicamente no pueden variar un proyecto que está en el presupuesto. De hecho... Porque ya estaba etiquetado. Exacto. Ahora, tendrían que hacerlo para el presupuesto del año que entra. Del año que entra. En todo caso. Y también, el artículo 134 le prohíbe al presidente que programas que no estén en el presupuesto se destinen a programas sociales porque se consideran electorales. Entonces, si el presidente su gente no lo cuida y le regala a... ¿Qué te gusta? 300 mil madres. Un apoyo que no está en el presupuesto es delito. O sea, así de grave es el asunto y por eso lo que pedimos es lejos de entrar a una confrontación, corrijan. Corrijan. De en el programa está comprobado por Coneval que funciona. Y si me permites, un tema ya más subjetivo. No se vale a mi juicio que justos paguen por pecadores. La Auditoría Superior de la Federación pues es que no se vale, no se vale. Fíjate. La Auditoría... La Auditoría... Mira, 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 mira. Y aquí dice, ¿verdad? Casi no, ¿verdad? Casi no. Pues es que, a ver, ¿tú crees que yo le voy a gritar a uno? No, yo les regaño a todos. Ah, bueno. O sea... Aunque paguen justos por pecadores. Y bien y con ganan. Pero aquí es tu programa... Aquí es tu programa y tú mandas. Allá hay reglas. ¿Ves? Allá hay reglas. Repítelo, por favor. Aquí es tu programa y tú mandas. Allá hay reglas, hay una con institución. Así que no había dicho eso. Dice Pablo Carrillo, saludos a Adela Staff y Samuel desde Monterrey. Mira, tienes tus fans. Sí, es el Pablo que creo. ¿No es el Pablo de imagen? No, es otro. El golfista. Ay, unos rojitos, rojitos. Ay, chico. Liliana Guzmán, hay lana en Monterrey, compadre. Ok, ya, hablando en serio. ¿Es la novia del senador? No. Ah, pues ¿cómo se llama tu novia? Mariana. No. No, no es. Liliana no. Otra que no es de nuestro tivo de Berzona porque ni se aparece por aquí. ¿Qué pasó? Anda enojada. ¿Contigo? ¿Por qué le hiciste? Pues porque ahora se acostumbra que hasta los meses se cuentan. ¿Se te olvidó? Hoy cumplo 3.7. Meses. Compadre, ¿qué le hago? ¿Haces eso? ¿Está enojada? Llévale, llévale. No, Marta. Imagínate yo, apenado con mi gente. ¿Es regia? Ay, dile que le baje. Es influencia. Tres rayitos. Tres rayitos. Sí, tres rayitos. También me amparo contra eso. Llévale una sobleita. Órale. Ahí va para Mariana. Exacto. Dile, mira, del 3.7 te toca eso. Dice, ah, Walsh, Samuel es mi senador, me lo encontré en el aeropuerto de Guadalajara en abril del año pasado y es con madre. Eso. Eso. Ni pasa el alcoholímetro y vas y choca. Así. Sí. Sí. Gracias.